¿Trabajas? ¿Eres artista? Soy actor, soy actor ¿Eres actor? Oye, qué bueno, cántame algo ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? Yo te la gusta, me gusta todo ¿Cuál? Dime una, dime una que te sepa A ver Ok, güey Cada mañana en el suelo Se la caja Al deslizantar No a otra abra, te la conoce No se asonga No a nada, no a nada En el jardín Murió, no tás elir Ven, así ¡Gracias! 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 Después de escuchar esto, que trates de dormir esta noche, a ver si puedes. Que Dios te bendiga, mi canto, me encantó conocerte, querido. ¡Dios mío cómo canta este tipo! ¡Hey no, jamás quiero más sorpresa! no quiero más sorpresa a mí no me estén con esta vaina Dios mío Don Francisco me lo decía cuando vayas para allá en cualquier momento te sorprenden con algo le decía aquí